Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a DeTodoJuegos. El día de hoy vamos a jugar a Tap the Frog Doodle. Se trata de un jueguito para dispositivos móviles disponible para las plataformas Android y iOS. Pueden descargarlo completamente gratis, no cuesta absolutamente nada. Yo lo juego desde hace mucho, mucho tiempo y la verdad es que es uno de mis juegos favoritos. A mí me encantan los juegos de reacción, de velocidad, en los que tienes que hacer tap, 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 o mover una ranita así por todos lados o cumplir con una serie de misiones. Me encanta porque tienen una gran cantidad de niveles que podemos disfrutar. Hoy vamos a jugarlo, les voy a mostrar algunos niveles para que ustedes puedan conocer este jueguito y ver si se animan a descargarlo. Total, es completamente gratuito. Yo ya lo he jugado un montón y he juntado un montón de ranavilletes con los cuales se pueden comprar algunas cositas para tu ranita como ropita, etc. Pero más adelante eso ya lo podemos ver. Ahora vamos a jugar algunos niveles de este jueguito. Como verán, yo soy más o menos medio medio neurótico y trato de conseguir todas las estrellitas en cada nivel. No sé si ven que casi todos tengo cinco estrellitas. Alguno que otro que es un poquito difícil, que no he podido conseguir más que tres estrellitas, pero casi todos, así como verán, excepto algunos. Pero casi todos tengo las cinco estrellitas, que es, digamos, el mejor puntajo, el puntaje perfecto que pueden conseguir este jueguito. Ya verán algunos niveles a ver qué les parece que tan difícil puede resultar. Vamos a comenzar desde el primer nivel. Les voy a mostrar para que tengan una idea de qué se trata Tamp the Frog Doodle. Primer level, ¿qué tenemos que hacer? ¿Listos? ¿Qué hay que hacer acá? A ver. Toca la rana cuando se ponga de color azul. Ya, ok. Vamos a ver. Comenzamos de nuevo. Cuando esté azul, tocamos. Velocidad de reacción. 372 milisegundos. Más o menos ese es el tipo. Por ejemplo, este nivel, este level, este jueguito es velocidad de reacción. Se pone azul la ranita y tienes que hacer tap lo más rápido posible. Es que tan rápido reaccionas. Vamos a escoger otro level. Este de acá, por ejemplo. A ver. En este acá, ¿qué hay que hacer? Porque hace tiempo que no lo juego, vamos a ver qué hay que hacer. Toca cada rana tres veces. Ya. Listo. Un segundo con... O sea, 1149 milisegundos. La verdad que es bastante divertido. En este, ¿qué hay que hacer? Toca la rana verde cinco veces, luego toca la rana rosada cinco veces. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Antes lo he hecho mejor, pero por lo menos cinco estrellitas. No está nada mal. Tenemos otro level. A ver, este de acá, ¿qué tenemos que hacer? Toca la rana rosada cuando el reloj marque exactamente en cinco segundos. A ver. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uh, muy pronto. Vamos a reiniciarlo de nuevo. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, no, de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá tenemos que reaccionar, o mejor dicho, hacer tap sobre la rana rosada con la mayor exactitud posible dentro de los cinco segundos. Hay niveles un poquito más difíciles, como por ejemplo, a ver, vamos a ver otro nivel que sea un poquito difícil. A ver, vamos a ver este de acá. En este de acá tenemos que tocar la batería, tocar la batería con la rana treinta veces. A ver. Así. Ah, más rápido. Tres segundos para, o menos de tres segundos para poder tener las cinco estrellas. Andes, lo he hecho en dos, dos segundos y medio. Vamos a ver otro, otro, otro jueguito. En este de acá tenemos que lavar a la ranita. ¿Listos? Lava la ranita, lava la ranita, lava la ranita. ¿Listo? En tres segundos. Vamos a probar otro jueguito, a ver. ¿Qué tenemos que hacer acá? Vamos a probar, vamos a probar este de acá, a ver. Acá, ¿qué hay que hacer? Salta en cada tronco tres veces. Ya. A ver, tres veces, a ver. Uno, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Ah, no, muy lento. Muy lento, vamos a hacerlo de nuevo. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Ya. Algo es algo. Algo es algo. Pero más o menos ya se van dando una idea de, de, digamos, el tipo de, de, de jueguitos que tenemos en Tap the Frog Doodle, que son bastante de, de reacción, de velocidad. ¿Qué tenemos acá? A ver, ¿qué otro, qué otro jueguito tenemos acá? A ver, este de acá, vamos a probar. Lo, lo genial es que hay un montón de niveles para, para jugar, son un montón. Ahorita vamos a ver cuántos son. Toca las ranas con el mismo color, a ver. Uno, un, ¿cómo es esto? Ya me perdí. ¿Por qué no, por qué no funciona? Toca las ranas con el mismo color. ¿Mismo color de qué? Ya me perdí. Mismo color. Ah, ya, ya. Con los dos dedos. Ah, ja, 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 ja. Mira. Listo. Hay que hacerlo más rápido, a ver, a ver. Ya. Así. Pla, 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 pla. Listo. Un segundo. Punto. Mil quinientos sesenta y un milisegundos. Más rápido, más rápido. A ver, así. Clac, 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 clac. Ah. Se puede hacer más rápido, ¿eh? Llegué a hacer lo menos en un segundo. No sé cómo, pero hace tiempo que lo hice. Vamos a probar otro jueguito más de la rana. Y vamos a dejarlo, a ver. Vamos a ver este de acá de las carreritas. En este hay que dar cuarenta y dos vueltas a la pista con la ranita. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ja, 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 ja. Ay, se me saltó la ranita. ¿Cansa? La verdad que sí cansa. Ah, ranita, no te saltes. Listo. Doce segundos. Oh, cinco estrellitas. ¿Qué? ¿Mejor puntuación? No está nada mal. Oh, genial. Y listo. Creo que ahora les voy a mostrar más o menos cuántos niveles. Ah, ah. Hay más. Hay nuevos. Que yo no... Es que hace tiempo que no juego Tata Frog Doodle. Hace tiempo que no lo he estado jugando. Pero sí fue uno de mis favoritos. Tenemos un montón de estrellitas. Y podemos ir desbloqueando incluso más. Más. ¿Cuántos niveles tenemos hasta aquí? Hay ochenta y cinco. Ochenta y... Vamos a salir de acá. Ochenta y cinco. Ochenta y seis. O ochenta y siete. O ochenta y ocho. Ochenta y ocho niveles distintos para disfrutar de Tata Frog Doodle. Y es completamente gratis. Si les ha gustado, aprovechen y descarguenlo. Total, es gratis. A mí me ha encantado. Es uno de mis juegos favoritos. Espero que se hayan divertido con este jueguito. Y conmigo será hasta la próxima. Saludos. Y conmigo será hasta la próxima.